A la ciudad musical de Venezuela Le compuse lo mejor de mis cantares Con cariño pa' la tierra de los guaros Pedacito de mi patria inolvidable Parque y cimento sensacional Tierra soñada, paraíso sin igual Parque y cimento, Juan Señorial Guadoita por la ciudad crepuscular Cuando quisiera pasar un tiempo en Sanare En Santa Inés, Moroturo y Cabudare Saludo a Tuaca y Cujilla, Siquisique Y de allí a Quibordilla, Popare Parque y cimento, suena y cantar Tierra negada, paraíso sin igual Parque y cimento, tradicional Vuelo la rencela del rating musical Música Quien no quisiera parrantear allá en Sanare Tras el encanto de la miel inolvidable Canta en guarico y en cubiro una dos tardes Pasea el tocuyo, carora y aguada grande Parque y cimento sensacional Tierra soñada, paraíso sin igual Parque y cimento, Juan Señorial Cuatro y cimento, la ciudad crepuscular A Tintorero le llevaré este homenaje Y a río tocuyo, que del llano adentro traje A curar igual le dedico este homenaje A ti río claro, por eso fresco es paisaje Parque y cimento, sueño y cantar Tierra negada, paraíso sin igual Parque y cimento, tradicional Vuelo la rencela del rating musical Parque y cimento, Juan Señorial Cuatro y tambor, la ciudad crepuscular Parque y cimento, tradicional Parque y cimento, provoca y cimento, Gracias por ver el video.